Buenas tardes Sí, buen día Buenos días, disculpe ¿La empresa FBM comercializadora? A ver, permítame un segundo Sí, gracias, muy amable ¿De dónde viene, perdón? Edito Mínguez de Zona Franca Busco algunas personas que me puedan atender De FBM comercializadora Zona Franca, me dijo Sí, así es, señorita Gracias Señorita, ¿le habrán comentado algo? ¿Se encontrará el señor Fernando Gilberto Balboa? Ay, no me escuchó, ¿verdad? A lo mejor estaba el micrófono apagado Eh, no, mire, no es aquí Desconocemos Esa no, no ubico a esa persona Ni tampoco la empresa, ¿es aquí? Porque tenemos este domicilio Ah, no sé ¿Qué empresa es aquí, perdón? Disculpa, ¿qué empresa es aquí? No, no tengo autorizado dar información Ok, gracias señorita, muy amable Por nada, hasta luego No tengo It's gonna be healed Sí It's gonna be healthy